Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a todos por tener las ganas de escucharme una mañana de sábado, cuando imagino que muchos están todavía pasando Guayao. De verdad es un honor que quieran escuchar un poco de lo que nosotros hacemos. Voy a enfocarme hoy en contar un poco la historia de dos emprendimientos de los que he hecho. Uno, el más famoso por el que la mayoría de la gente nos reconoce, y otro que fue el primero que hice cuando tenía 14 años. Pero para saber más o menos de cómo está conformada la audiencia, me gustaría que levantaran la mano para un par de preguntas. La primera, ¿quiénes aquí echan código? ¿Quiénes son programadores? ¿Quiénes son emprendedores? ¿Quiénes quieren ser emprendedores? Perfecto. ¿Quiénes están en colegio? ¿Quiénes están en universidad? ¿Quiénes se han retirado de la universidad? Un aplauso para esos últimos, por favor. Bueno, vamos a ver si... Entonces, mi nombre es Alex Torre Negra, y en la próxima hora les voy a contar de nuevo un poquito de mi historia. Para contar mi historia, realmente tengo que contar bastante de mis pasiones. Y las tres pasiones que yo tengo son manejar. Me encanta estar detrás de un timón. Me encanta también viajar. De hecho, mi comida favorita es comida que jamás he probado antes. Me gusta también la innovación. Y finalmente, obviamente esto lo descubrí ya más tarde en mi vida, también el amor. Tengo una... Estoy felizmente casado por 12 años. Y hace tres meses tuve mi primer bebé. Y esa es otra de las pasiones que he descubierto que me motiva a hacer todas las cosas que hago. Ahora bien, en términos de innovación, que es por lo que normalmente la gente se acuerda de mi nombre, que es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros tenemos una especie de incubadora llamada Torre Negra Labs. ¿Qué es lo que hacemos en Torre Negra Labs? Hemos invertido, hemos creado o hemos colaborado en la creación de múltiples emprendimientos, la mayoría de ellos relacionados con Internet. La mayoría de ellos con un modelo de negocio en donde se desarrolla la tecnología en Colombia. Y se vende esa tecnología o los servicios que esa tecnología hace a nivel internacional. Algunos de esos negocios yo mismo los he creado. Algunos de esos negocios otras personas en el equipo los han creado. He aquí un listado. Hay compañías... Espero que puedan ver. Hay compañías que les ha ido bien. Como es el caso de Voice Bunny. Como es el caso de Ibarreal. Hubbock. ¿Quién conoce qué es Hubbock en Bogotá? Pueden levantar la mano. Es el primer espacio de coworking que hubo en Bogotá. Nosotros lo cofundamos. Y también ha habido compañías que no les ha ido muy bien. Aquí abajo tal vez alcanzan a ver una más Casting 123, Big Man Travel. Como en todo yo considero que la innovación es una especie de laboratorio. En donde uno tiene que constantemente iterar con nuevas fórmulas. Algunas de esas fórmulas funcionan. Algunas de esas fórmulas no funcionan. Y lo importante es saber iterar lo suficientemente rápido para que de vez en cuando uno se tope con una que funciona y uno resulta haciendo un negocio con base en eso. Ahora bien. Una de mis pasiones, como les comenté, es manejar. Pero la realidad es que yo soy un conductor frustrado. Nunca. Esteban, caballero, ¿cómo vas? Nunca fue algo que podía hacer profesionalmente hablando. O sea, cuando niño yo me imaginaba en un futuro estando detrás de una computadora o estando detrás de un timón. Y recientemente me di cuenta que ya no iba a poder hacer en mi vida una carrera profesional como piloto. Pero, afortunadamente, nos ha ido bien en los negocios de innovación, en los negocios de tecnología. Y eso me ha permitido de vez en cuando hacer lo que alguna vez quise hacer profesionalmente detrás de un timón. Esto, estaba aquí, aprendí a manejar Fórmula 2000 en Canadá. Y es algo que es relativamente costoso, pero afortunadamente porque nos fue bien en negocios detrás de un teclado, es que eventualmente pude hacer esto acá. He aquí, esto bueno, no se ve mucho, pero esto es una camioneta en el Sahara. Tuvimos la oportunidad con mi esposa de viajar en el Sahara un par de días cruzando un pedacito del Sahara. Esto es en Chile. En Torres del Paine. Aquí, no sé si alcanzan a ver, pero esta es mi esposa Tania. Ya más adelante les voy a contar un poquito de ella. Estamos en unos glaciares en Argentina. No sé si alcanzan a ver la morisqueta que ella está haciendo. ¿Sí alcanzan a ver? No lo alcanzan a ver. Bueno, estoy haciendo una morisqueta extraña con la cara porque estábamos tomando, cuando uno va a los glaciares en Chile, le permiten a uno, gracias por bajar la luz, cuando uno va a los glaciares en Chile, estos glaciares es hielo que ha estado comprimido por más de mil, mil quinientos años. Entonces los guías, lo que le dan a uno, le dan un whisky barato de dos años que acabaron de crear y le ponen hielo de dos mil años. Le dicen que uno tiene que saborear más el hielo que el whisky en ese tipo de casos. Y aquí, este es el viaje tal vez más divertido que he hecho, es el Mongol Rally. Es una especie de carrera, aunque más que carrera, es una aventura desde Londres hasta la capital de Mongolia, más de 16 mil kilómetros. Les voy a mostrar un video de más o menos qué consiste el asunto. ¡Gracias! 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 Entonces, Turn the Metal all over. 80 Le do not cross the bridge. 80 80 80 80 80 80 80 80 80 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¿Si vieron el carro? ¿Si vieron el carro nuestro? Espero que lo hayan visto, porque a mí me cae difícil identificarlo. Ahora, ¿por qué les muestro todo esto? Simplemente con el objetivo de dejarles saber o de demostrar que, aunque uno puede tener múltiples pasiones en la vida, si uno se enfoca en una, en mi caso resulté enfocándome en tecnología, uno de vez en cuando va a poder llenar esos otros sueños que tiene de a poquitos como hobby. Pero, obviamente como notaron, no soy ningún tipo de conductor de autos profesionales, entonces no pretendo darles mucha información en ese tema. Les voy a contar primero, real, de la compañía por la que somos más famosos, Bonnie Inc. Bonnie Inc. es realmente una compañía que tiene dos marcas. Una marca se llama Voice Bunny. Este es Mr. Voice Bunny, por cierto. Y otra marca que se llama Voice 1-2-3. Ahora, ¿qué es Voice Bunny? ¿Qué es Voice 1-2-3? Voice Bunny y Voice 1-2-3 son los sitios en internet más grandes en el planeta para conseguir voces profesionales. Voice Bunny funciona como un supermercado. Voice 1-2-3 funciona como un centro comercial. ¿A qué me refiero? Cuando uno va al supermercado, uno le paga al supermercado y el supermercado te entrega los productos. Así funciona Voice Bunny. Tú vas a Voice Bunny, tú pagas si quieres una voz profesional y Voice Bunny se encarga de negociar con el talento y te entrega a ti las voces. En el caso de Voice 1-2-3, Voice 1-2-3 funciona más como un centro comercial en donde tú vas y negocias con cada uno de los talentos individualmente. ¿Cómo empieza Voice 1-2-3? Empieza conmigo migrando a Estados Unidos. En aquel momento, en 1998, cuando me fui a Estados Unidos, internet aquí en Colombia era por minuto. La idea de innovar desde Colombia realmente no tenía mucho sentido lógico. Hoy en día, realmente yo no necesariamente haría lo mismo. En aquel momento, si uno quería innovar en términos de internet, tenía que necesariamente emigrar a Estados Unidos porque allí era donde estaba la meca de todo lo que estaba ocurriendo. Tenía 18 años. Me ponía gafas con el objetivo de verme más serio. No porque me hacían falta, pero realmente creo que, como lo pueden notar, era más ridículo que otra cosa. Y conocí a mi actual esposa, Tania Zapata. Unos años después de haber llegado a Estados Unidos. De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, yo creía que sabía hablar inglés. Y de hecho, lo que sabía era leer inglés y escribir un poquito de inglés. Me di cuenta rápidamente que yo no sabía escuchar inglés ni sabía hablar inglés. Entonces, me tocó hacer lo que muchas personas cuando migran a Estados Unidos tienen que hacer. Yo resulté trabajando en Starbucks, haciendo cafés, en McDonald's, cocinando hamburguesas. Y eso, de hecho, hoy me permite hacer un muy buen café. Si algún día van a mi casa y les invito un café, confíen que va a ser bastante bueno. Pero si les cocino una hamburguesa, no se la vayan a comer, porque realmente es bastante mala. Después de un par de años, fui consultor de un par de compañías de internet. Ya mejoré el idioma, ya podía hablar inglés. Y años después resulté conociendo, ahora sí, a Tania. Ahora, ¿qué vio Tania en mí realmente en aquella época? Yo todavía me pregunto, porque esta era yo en aquella época. Hoy en día, después de 12 años de haberla conocido, me cuestiono. Y creo que lo único que puedo haber visto en mí es potencial, porque en aquella época no había mucho más que ver. Y bueno, resulta que Tania era una actriz de locución. Aún una actriz de locución, ella trabajaba en una emisora. Ella llegó a esa emisora primero siendo recepcionista, y de vez en cuando le daban la oportunidad de estar detrás del micrófono para algunos programas de la tarde y de la noche. Y de poquito empezó a hacer comerciales de radio. Esto es Caracol Radio en Miami. Cuando la conocí, aprendí un poco cómo funcionaba la industria de voces. ¿Y cómo funciona la industria de voces? ¿O funcionaba? Un enredo así de grande. Entonces, empieza aquí arriba, lado izquierdo. Hay un comprador. Si ustedes hacen videojuegos... Bueno, en la industria de voces, ¿qué es la industria de voces? La industria de voces es todas las voces que ustedes oyen en radio, en televisión, en videojuegos, en aplicaciones, en sistemas telefónicos, en podcast. Si ustedes le ponen atención al asunto, lo más probable es que cada día escuchen más de 100 voces profesionales. Algunas de esas en español, algunas de esas en inglés. Pues bien, hace más o menos 10 años, la forma en que uno conseguía una voz profesional, siendo un comprador, era contactado a un director de casting. Con el director de casting, a su vez contactaba a múltiples agentes de talentos. Los agentes de talentos contactaban a los talentos y se ponían en contacto con estudios de audiciones. Estudios especialmente ubicados en múltiples ciudades, para que los talentos fueran a audicionar. Si todo salía bien, le mandaban las audiciones al comprador, el comprador si le gustaban las audiciones, entonces se ponía en contacto con un estudio de grabación ya más profesional, en donde se reunían tanto el comprador, como el director de casting, como el agente, como el talento para hacer la grabación. Si todo salía bien, perfecto. Si no salía bien, tenían que repetir el ciclo. Y si todo salía bien, entonces entraban dos individuos más en todo el proceso, las uniones o los sindicatos. Y como había tanta gente metida, salió el rol del auditor o el paymaster. Básicamente hay tanta gente en la mitad, que el comprador tenía que pagarle el paymaster y el paymaster le mandaba su pedacito de dinero a cada una de todas las partes que estaban involucradas allá. Y esto funcionaba tanto para las voces en español, como para las voces en inglés, como para cualquier tipo de voz que uno quería contratar en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros resultamos haciendo? Visualizamos que había una forma de automatizar todo este proceso con algoritmos en internet. Esto fue en el 2003, hace 10 años. Aquí estoy yo. Creo que no se alcanza a ver, pero en la pantalla izquierda se pone que estoy echando código, en la pantalla derecha estoy respondiendo correos. ¿Quién todavía tiene pantallas de este tipo? Muy bien, son terribles. Por favor, dejen de usarlas. Casi me quedo ciego yo de echar tanto código con pantallas de ese tipo. Y creamos en aquella época, Voice One, Two, Three. Años después resultamos creando Voice Bunny. ¿Por qué tenemos dos marcas diferentes? Porque hay clientes que prefieren comprar en una especie de centro comercial, hay clientes que prefieren comprar en una especie de supermercado. Especialmente los clientes que compran mucho volumen, si no quieren ir a negociar con cada uno de los talentos individualmente. Prefieren comprar en un sitio que le da un precio fijo para todas las grabaciones que necesitan. Y básicamente lo que hacemos es eso. Tenemos un comprador que va a nuestra plataforma, en la plataforma Mr. Voice Bunny, como lo llamamos los algoritmos detrás de Mr. Voice Bunny, se encargan de identificar cuál es el mejor actor para ese proyecto. Y finalmente contactan a los talentos, los talentos graban, perdón, los talentos graban y ahí sí finalmente se le manda la grabación al comprador. Y todo este proceso puede ser bastante rápido. De hecho voy a darles un demo en este momento. De Voice Bunny funcionando. Entonces hay múltiples formas de usar Voice Bunny. Una es, tú nos das el script y nosotros identificamos cuál es la mejor voz para ese proyecto. Otra es, tú vas y escuchas muchas voces, nos dices cuál es la voz que te gusta y esa es la voz que va a hacer la grabación para ti. Entonces... Perdonen... Ahora bien, necesito un script en inglés. Necesito un voluntario. Si no hay voluntarios, acá nos quedamos esperando hasta que haya un voluntario. Un script en inglés. Algo que alguien quiera que una voz profesional diga en inglés. ¿Quiénes tienen aquí negocio? Yo escuché que hay varios emprendedores. ¿Quiénes son emprendedores aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes el emprendimiento lo hacen en inglés, no en español? Es decir, llegan al mercado en inglés. Allá veo una mano levantada. ¿Cuál es el eslogan de tu negocio? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Enjoy for all? Y esa es una compañía. Esa es una compañía. OK, ven, ven, ven. joy for all for everyone ok ¿y cómo se llama la compañía? ecosistemas non-lineales non-lineal ecosistemas ecosistemas y digamos que el website es non-lineal pasttimer.com ah, perfecto learn more perdonen los errores ortográficos pero estoy escribiendo con la izquierda learn more at pasttimer.com pasttimer ok dot com creo que es mejor así dejémoslo así bien, entonces listo, muchas gracias entonces imagínense ¿cómo es tu nombre nuevamente? ¿cómo es tu nombre? David entonces imagínense que David está llegando al mercado en Estados Unidos y quiere comprar un ad de radio digamos en Groove Shark o en Pandora o en cualquier estación de radio tradicional entonces él vendría a Voice Bunny y nos da el script cuando lo está dando aquí estoy pidiendo le estoy dando instrucciones al talento o las talentos de más o menos que es lo que nosotros queremos en PR es una estación de radio bastante popular en Estados Unidos que tiene ads que son más bien serios entonces estoy pidiendo que sea un ad de radio relativamente serio y le estoy diciendo al sistema nosotros tenemos dos opciones tú nos das el script y nosotros escogemos la voz para ti o tú nos das el script y nosotros conseguimos múltiples audiciones y esas audiciones seleccionas el ganador en este caso vamos a dispararle a que nos dé solo una nos dé solo una voz y tenemos ya el sistema trabajando en el proceso entonces ¿qué es lo que está haciendo Mr. Voice Bunny aquí? Mr. Voice Bunny está identificando todas las voces que hacen match con los parámetros que nosotros les dimos les dijimos necesitamos una voz en inglés con acento americano que suene más o menos Middle Age Middle Age hace alguien que suena como en sus 40 esa información la utiliza también toma el script que nosotros le dimos y lo compara con los más de 3 millones de grabaciones que nosotros hemos hecho y determina cuáles talentos tienen más probabilidades de ser exitosos en este tipo de proyecto determina también cuáles son los talentos que a Voice Bunny le cobran menos porque somos un negocio tenemos que maximizar obviamente nuestras ganancias y también determina cuáles de todos esos talentos están online en este momento les mandamos text messages les mandamos push notifications y permitimos que una voz grabe ese script y nos lo mande en unos minutos nuestro equipo tenemos un equipo que hace control de calidad revisa si el audio es lo que realmente el cliente quería y nosotros le mandamos de vuelta eso al cliente esa es una forma otra forma de conseguir voces es simplemente vas a nuestra área de búsqueda y en nuestra área de búsqueda te mostramos un montón de voces que puedes escuchar entonces dado que tenemos varios videogamers acá vamos a escuchar algunas voces que sean para videojuegos aquí está ¿qué tenemos aquí? pero también tenemos voces no solo en inglés sino en múltiples otros idiomas por ejemplo oye maldito no te atrevas a sacar esa arma o haré que te arrepientas de ser policía buenas tardes soy Jason McLean esa es otra forma de conseguir una voz es un poco más demorada ¿por qué? porque acá tú nos dices cuál es la voz que te llama la atención nosotros contactamos a ese talento y depende de la disponibilidad de ese talento puede que la grabación tome de uno o dos días que se las entreguemos a ustedes en el primer caso que es el que les voy a mostrar esperamos que antes de que se acabe esta charla tengamos una voz puede tomar hasta menos de 20 minutos conseguir esa voz entonces volviendo a la presentación ah y otra cosa de nuevo levanten la mano los que echan código acá por favor bien si bien el sitio es bonito etcétera etcétera realmente detrás del sitio tenemos esto que es un API de hecho nuestro website funciona sobre el API que le permite a cualquier aplicación utilizar nuestra plataforma para obtener voces en demanda imagínense que ustedes están creando un sistema telefónico o tienen una plataforma que le permiten a las compañías tener sistemas telefónicos cuando uno compra un sistema telefónico para una compañía va a querer tener una voz profesional ustedes podrían integrar nuestro API para permitirle a sus clientes pedir voces profesionales para ese sistema telefónico lo hacemos también con animaciones en este momento estamos integrados con el Unity Store quienes aquí han usado Unity para desarrollar juegos los que han usado Unity nosotros somos los proveedores oficiales de voces dentro de Unity en este momento y aquí ejemplo del código que nosotros mismos utilizamos nuestro sitio de nuevo está creado sobre nuestro API y aquí ejemplos del código que se utilizaría por ejemplo para pedir una voz bastante simple un ejemplo en Python que es el que más me gusta eso es todo lo que hace falta para pedir una voz dentro de VoiceBones y decidir integrar el código ahora sí volviendo a la presentación bien ahora bien crear esto no fue nada fácil llevamos más de 10 años trabajando en esto hay veces que cuando nos atrasamos en las metas que tenemos para hacer cosas hacemos lo que llamamos inmersiones de codificación o hack camps y eso que implica implica que el equipo de desarrollo se mete en una casa y mientras no completemos lo que tenemos que hacer nos salimos yo me incluyo yo siempre estoy en esas inmersiones una de las inmersiones más largas que hemos hecho fue una inmersión de 90 días donde estábamos codificando casi que 24 por 7 muy parecido de hecho a un campus party pero no por 5 días o 7 días sino por 90 días y sin conexión a Skype sin conexión a Facebook sin ningún tipo de conexión externa ¿con qué objetivo? con el objetivo es simplemente echar código la productividad es impresionante los que echan código acá que no lo han hecho los invito la productividad se multiplica más o menos por 3 y realmente uno cree que después de 10 horas pensamos eso que después de 10 horas de trabajo uno se cansa la realidad es que son 15 y 16 horas es como videojuegos uno puede seguir jugando jugando y no se cansa nos íbamos a dormir exclusivamente porque sabíamos que si no respetábamos el ciclo de 24 horas nos iban a tostar los cerebros pero no porque realmente estuviéramos cansados este es Andrés Herrera fue uno de los primeros de hecho él fue el primer desarrollador con el que trabajé cuando lanzamos Voice 1,2,3 aunque Tania y yo estábamos viviendo ya en New York Andrés estaba aquí en Bogotá el compañero mío de la universidad este es Andrés Herrera antes de una de esas inmersiones este es Andrés Herrera al final de una de esas inmersiones entonces si ustedes están por ahí dicen que innovar implica transpirar y por eso es que los ingenieros solemos tan feo pero la realidad es que si están realmente innovando y están trabajando fuerte en lo que están haciendo yo espero que luzcan así con los ojos así de rojos y eso realmente demuestra que están trabajando fuertemente hoy en día tenemos más de 30 miembros 30 personas en el equipo de hecho ya somos 32 personas en la compañía tenemos más de 75 mil clientes comprando voces en nuestras plataformas tenemos más de 150 mil voces en nuestro sistema en más de 50 idiomas y como les comentaba ahorita hemos procesado más de 3 millones de grabaciones y hemos de esas 3 millones de grabaciones hay algunas grabaciones o algunos proyectos que han sido muy 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 chéveres por ejemplo la voz que viene fue conseguida en nuestra plataforma pitácora espacial me he despertado del hipersueño en un planeta extraño estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones ¿Quién anda ahí? amigo o enemigo amigos me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria ¿han visto mi nave espacial? tenemos que cambiarla de vuelta esa fue una de las voces esa fue una de las voces que nosotros conseguimos para Pixar si bien Pixar en Estados Unidos cuando hace sus películas utiliza normalmente actores famosos para las voces para los caracteres secundarios no se dan ese lujo y utilizan sistemas de nuevo como el nuestro para encontrar voces esta es una de las voces que han conseguido que ha tenido los scripts más largos en sus películas este es nuestro equipo trabajando desde Hopbox en Bogotá de nuevo toda la tecnología todo el desarrollo lo hacemos en Bogotá la mayor parte del equipo está acá más o menos 20 personas están en Colombia tenemos 10, 12 personas ahorita en Estados Unidos y la razón que estamos en Estados Unidos es porque allá tenemos clientes por ejemplo trabajar con Pixar está más o menos a 2 kilómetros de donde nosotros estamos en San Francisco Unity está más o menos a 500 metros de donde nosotros estamos en San Francisco ese tipo de ventas es muy difícil hacerlas remotamente si uno está aquí en Colombia pero es que si uno está planeando hacer algo global si bien toda la tecnología se puede desarrollar en Colombia toda la investigación se puede hacer en Colombia es muy importante estar donde el cliente donde tus socios van a estar y de allí que es importante pensar en forma global estos son algunos de los miembros del equipo aunque 20 personas están en Colombia más de 4 quintas partes del equipo somos latinos es decir el equipo en Estados Unidos también tiene una fuerte influencia hispana ese es el primer negocio más tarde espero mostrarles la voz perdón el negocio digamos más exitoso que hemos tenido pero tal vez mi negocio favorito fue el que yo empecé cuando tenía 14 años y mi historia realmente empieza con la historia de otra persona que se llama Alex Enríquez yo he tenido tres nombres en la vida el primero fue Alex Enríquez y Alex Enríquez las mujeres pueden hacer bien aquí tenía yo más o menos cuatro años yo nací o crecí en Bogotá primero en la Candelaria cuando tenía 14 años eventualmente y conforme fundé mi primer negocio nos mudamos a Villas de Granada al occidente de Bogotá y mi pasión por los computadores empezó más o menos a esta edad tuve la oportunidad de ver un computador y me lo prestaron para jugar carritos no sé qué computador era no sé qué juego de carritos era pero quedé enamorado inmediatamente de las computadoras y se volvió mi obsesión a partir de ese momento toda persona que yo veía le pedía una computadora podía ser el carnicero yo le pedía una computadora al carnicero porque quería realmente una computadora y bueno mi papá nos había abandonado más o menos cuando yo tenía un año pero a pesar de eso yo hablaba con él por teléfono de vez en cuando como le insistí tanto que quería una computadora me puso un reto cuando iba a entrar yo al colegio me dijo si sacas el mejor puntaje en el colegio de todos los estudiantes del colegio te voy a dar una computadora pues ese se volvió mi reto primero de primaria no lo logré hacer tenía un compañero que era muy nerdo y nunca pude ganarle segundo de primaria tuve una profesora que yo le caía mejor que el otro compañero entonces ya en segundo de primaria en segundo y tercer bimestre pude efectivamente sacar el mejor puntaje del colegio una cosa como 9.5 sobre 10 en aquella época de nuevo la profesora era muy buena gente también y fui a la rectoría pedí el certificado de que había sacado el mejor puntaje del colegio llegué a la casa le pedí a mamá que por favor me pusiera en contacto con mi papá más o menos a la semana pude hablar con mi papá y le dije papá ya saqué el mejor puntaje del colegio ya me puedes regalar la computadora que me prometiste eso fue cuando yo tenía 6 años en 1984 estamos en 2013 29 años después y es la hora que todavía estoy esperando la barraca computadora no me la ha regalado no solo eso sino eventualmente tuve un negocio que vendía computadoras alguna vez me pidió una y no me la ha pagado así que me doy dos pero me quedó gustando ser juicioso en el colegio y de allí que surge mi segundo nombre no un nombre que yo escogí un nombre que me escogieron mis compañeros ahí está ese es el nombre por lo que de hecho si van a mi página de Facebook buscan Alex Torronegra van a ver que entre paréntesis mi segundo nombre es Alex Nerdiques porque así es que se acuerdan la mayoría de mis compañeros de todo el colegio bueno durante todo este tiempo la única forma que yo podía usar computadoras era colándome en las oficinas de una universidad donde mi mamá trabajaba ella es mi mamá Katia Monroy y lo que yo hacía era que había salas de cómputo en aquella época los computadores eran 286 886 creo que alguien alguna vez vio un 286 de los que están acá bien no soy el único viejo aquí en esta sala entonces me colaba y buscaba disquets y metía los disquets que encontraba y lo que me saliera me ponía a jugar con eso a veces me salía WordPerfect a veces me salía Lotus entonces aprendí a usar Lotus a veces aprendí a usar WordPerfect a veces me ganaba la lotería y me salía algún juego de aviones y me quedaba jugando aviones hasta que hasta que mamá tenía que irse de la oficina pero pues durante todo este tiempo mi obsesión seguía decidiendo buscar una computadora y a los 14 años se me ocurrió una idea de negocio dije voy a pedir un préstamo para comprar mi computadora en aquella época un clon costaba más o menos un millón de pesos y voy a pagarlo pasando trabajo a esa computadora hoy en día yo sé que todos acá tienen computadora pero en aquella época de nuevo conseguir una computadora era difícil y en las universidades se puso de moda que los estudiantes le pagaban a terceros para pasar trabajos a computadora y yo vi que en el barrio donde yo vivía en Villas de Granada había algunas personas ofreciendo ese servicio y tal vez yo lo hago 14 años estaba en noveno grado en el colegio y le pedí a un amigo que tenía una computadora que imprimiera unos avisos que decían se pasan trabajos a computadora con el número telefónico de la casa me fui a las papelerías donde había letreros que decían se pasan trabajos a computadora puse los letreros los pegué allí me fui a mi casa me senté a esperar llamadas nadie me llamó fui a las papelerías y obviamente estaban emputados porque les había puesto letreros compitiéndoles a ellos mismos dentro de las papelerías no tenía sentido lógico entonces le pedí nuevamente a mi amigo que imprimiera los letreros pero esta vez con la dirección de mi casa y me fui a pegarlos esta vez no en papelerías sino en postes y en las paredes de la calle hacer basura no lo hagan pero háganlo y efectivamente la gente empezó a llegar a la casa a preguntar si nosotros hacíamos trabajos de computadora el primer reto con el que me encontré es que no me creían que yo podía hacer eso porque tenía 14 años entonces lo que empecé a decir es sí yo represento a mi mamá y yo les puedo dar los precios a ustedes para hacer los trabajos a computadora entonces la gente empezó a tomarnos un poco más en serio yo les daba precios algunas veces cambiaba los precios mi idea era medir qué tanto podía cobrar y cuando me decían listo puedes pasar este trabajo entonces yo tenía que decirles bueno lastimosamente vamos a estar ocupados durante los próximos dos meses les serviría y no era que estamos ocupados lo que pasa es que yo no tenía computadora pero esa información me permitió obviamente determinar más o menos qué volumen de trabajo podía yo tener para así intentar pagar la computadora entonces con esa información me fui a un banco donde yo tenía ahorros había ahorrado más o menos 50 mil pesos y en aquella época este banco Banco de Bogotá tenía una cuenta para niños que se llamaba cuenta ahorrito y obviamente 50 mil pesos no me alcanzaba para comprar una computadora necesitaba un préstamo de casi 900 mil pesos para completar lo que yo necesitaba llegué al cajero normalmente yo depositaba dinero cuando iba allá estaba eligenito un préstamo se rieron obviamente me dijeron no, no podemos darle préstamos a niños me emputé llevo ahorrando dinero con ustedes durante 5 años y no me dan un préstamo o sea, cómo es esa forma de tratar a esos clientes se rieron más pero afortunadamente la gerente del banco escuchó el asunto y me hizo pasar a hablar con ella y pues me hizo las preguntas que cualquier persona le preguntaría creo que a un niño de 14 años pidiendo plata ¿dónde están tus papás? entonces me tocó explicarles que mi mamá estaba comiendo helado y que me había volado porque ella no sabía lo que estaba haciendo le expliqué por qué ella no podía darme ella me preguntó ¿por qué tus padres no pueden dar el dinero? le expliqué por qué me preguntó ¿cómo era que yo iba a usar el dinero? y pues sin querer queriendo sin ser consciente del asunto resulté haciendo pitch de mi primer negocio expliqué todo el modelo de negocio cómo esperaba pagarlo etcétera me dijo que por favor llenara unos papeles llené unos papeles y que necesitaba una firma de mi mamá llegué eso fue un sábado llegué el martes con los papeles me dijo que volviera el viernes el viernes volví y me dijo te tengo buenas y malas noticias las buenas noticias es que te vamos a dar el préstamo las malas noticias es que tú pediste el préstamo para pagarlo en dos años pero no podemos hacerlo así solo te podemos dar el préstamo por un año entonces yo las matemáticas las había hecho trabajando muy duro para poder pagar el computador por dos años pero después de haber estado esperando diez años por una computadora no podía aguantarme las ganas y dije listo no hay problema yo hago lo que sea me dieron el me dio el dinero y me dio también varios recibos para 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 pagar el el préstamo salí corriendo ese mismo día para Unilago compré mi primer computadora y como había tenido tanto tiempo para pensar mi negocio se me había ocurrido también el nombre de mi negocio ya con bastante tiempo de anticipación y este negocio que en aquel momento era solo yo trabajando ni siquiera medio tiempo haciendo trabajo en esa computadora lo llamé Apache Axe Cybernetic Enterprise pero como estamos en Colombia limitada y si notan tiene un error ortográfico uno no escribe Cybernetic con I latina la primera es Y pero después de diez años fue que alguien me hizo caer en cuenta que había cometido un error ortográfico en el nombre de mi primer compañía el cuento es que nos tocó me tocó trabajar muy duro pasando trabajo esa computadora de sol a sol yo estudiaba en un colegio militar en donde uno estudia de lunes a sábado a pesar de eso me tocaba llegar los sábados y los domingos a seguir trabajando pero me di cuenta rápidamente que no iba a lograr hacer todos los trabajos que tenía que hacer para poder pagar el computador entonces le pedí el favor a mi abuelita y por qué le pedí el favor a mi abuelita que me ayudara porque mi abuelita siempre me ayudó mucho con las cosas del colegio me enseñó en internet creo que es muy importante ser perfeccionista y ese perfeccionismo se lo aprendí a ella me enseñó a escribir letra cursiva perdón letra gótica me enseñó a pintar etcétera y cuando le pedí que me ayudara con la compañía ella aprendió a utilizar WordPerfect con 82 años de edad lo más interesante de todo el asunto es que ella nunca aprendió a guardar lo que escribía entonces ¿qué era lo que pasaba? yo estaba transcribiendo trabajos por la noche me quedaba dormido ella se metía en la computadora seguía transcribiendo donde yo había quedado y yo le decía bueno cuando acabes deja la computadora prendida no la toques y yo me despertaba al día siguiente por la mañana y lo primero que iba a hacer era oprimir control S para guardar el trabajo que ella había hecho de tal manera que no se perdiera eso nos permitió pagar la computadora a tiempo aunque en el último eso nos permitió pagar la computadora a tiempo aunque en el último pago me atrasé dos días y llegué con el recibo al banco a hacer el pago y me dijeron no puedes hacer el pago porque este recibo es para hace dos días entonces yo les dije bueno yo tengo un préstamo con ustedes cuál es tu número de identificación le di mi tarjeta de identidad no me encontraron en el sistema porque el sistema de préstamos de los bancos no permiten números tan largos como una tarjeta de identidad y después de mucho investigar la gerente que me había dado el préstamo no estaba trabajando allí el nuevo gerente no estaba disponible simplemente no pudieron encontrar mi préstamo me dieron un recibo nuevo con una fecha actualizada hice el depósito y acabé de pagar el préstamo años después reflexionando y conforme entendí el sistema financiero lo que caía en cuenta es que el préstamo no me lo dio el banco el préstamo me lo había dado la gerente del banco personalmente y eso fue lo que me permitió crear mi negocio entonces cuando ustedes escuchen de inversionistas ángeles para sus negocios y cosas por el estilo que normalmente les dan dinero y esperan parte de su negocio a cambio está bien pero realmente eso es un poco de bullshit o sea un inversionista ángel realmente es alguien como esta persona que apoya sin esperar nada a cambio ahora volviendo al tema de mi abuela ella es mi abuela y la razón que yo me llamo hoy Alex Torre Negra y no Alex Enríquez o Alex Nerdiques es porque el nombre de ella es María Emma Torre Negra de Monroy y una vez me mudé a Estados Unidos decidí cambiarme el nombre bajo usando el nuevo apellido de ella en honor a ella ¿qué pasó con este negocio? creció y cambió un poquito empezamos a ofrecer servicios de tecnología para cuando yo tenía 19 años teníamos 25 personas en el equipo pero en esta época también fue que entró el acceso a internet yo tenía clientes que tenían acceso a internet y como en aquella época no pagaba acceso a internet por minuto y no no hacía rollover es decir los minutos expiraban al final de mes yo sabía más o menos cuántos minutos le quedaban a cada cliente entonces los 29, 30 y 31 de cada mes yo me comía todos los minutos que mis clientes me habían usado para negocios para navegar en internet y ahí fue que me di cuenta que en este momento en aquel momento la innovación estaba ocurriendo en internet entonces en el 98 pedimos unas visas tuvimos la suerte que nos dieron visas de turistas para Estados Unidos y nos tomó unos 9 meses conseguir las visas pero el mismo día que nos dieron la visa hablé con todos los miembros de mi equipo fragmenté mi negocio en diferentes pedacitos a cada uno le dejé una parte del negocio le dije a mis clientes muchas gracias por todo el trabajo que me han permitido ofrecerles a ustedes pero ahora esta persona se va a encargar del asunto compré un tiquete en un solo sentido para Estados Unidos y bueno más o menos al mes me encontraba en Estados Unidos cocinando hamburguesas en McDonald's y haciendo cafés en Starbucks y lo demás pues ya es historia y esa es mi historia gracias vamos a ver cómo nos fue con el proyecto a ver si tenemos una voz para el proyecto efectivamente aquí la tenemos el talento que nos mandó el audio se llama Becky Shrimpton y este se lo dio vamos a ver si les gusta joy for everyone non-linear ecosystems learn more at pasttimer.com y eso es lo que logra hacer nuestra tecnología en minutos ah bueno otra cosa una especie de cuña que quiero hacer me encanta promover el emprendimiento algunas de las cosas que hemos hecho aparte de cofundar HopeBlog en Bogotá yo soy cofundador de Bogotec y Bogodev ¿quiénes saben aquí qué es Bogotec? levanten la mano Bogodev Bogotec es la comunidad más grande de emprendimiento de internet que ahorita en Colombia se reúne más o menos cada dos o tres meses donde emprendedores muestran el trabajo que han hecho frente a otros emprendedores les dan feedback y hacen networking Bogodev es una comunidad también la más grande que ahorita en Bogotá de desarrollo de software web ya son más o menos 1500 personas también se reúnen más o menos mensualmente para dar charlas como las que escuchan acá donde van varias personas que saben mucho de un tema y comparten su conocimiento con otros individuos pero creo que se puede hacer más aquí en Colombia en términos de fomentar el emprendimiento sé que ha habido aceleradoras Rutaen está ayudando mucho en ese frente Impulsa está ayudando mucho en ese frente pero yo encuentro que hay un problema fuerte con todas esas aceleradoras y es que normalmente le están diciendo a los emprendedores que tienen que irse por el camino de levantar capital levanten la mano por favor todos los que tienen pensado emprender o son emprendedores ok ahora manténganla arriba pero manténganla arriba los que piensan que requieren recibir capital de inversión para poder ejecutar su idea hay una buena cantidad de personas acá que les han metido en la cabeza que tienen que levantar y tienen que levantar capital y la realidad es que esa es una forma de crecer negocios pero no es la única forma de hacer un negocio de hecho uno de los problemas que encuentro yo con inversionistas es que normalmente le dicen a los emprendedores cuando la idea no es relativamente grande que tienen que cambiar la idea y el problema con eso es que uno tiene que empezar de a poquitos mi primer negocio era medio tiempo si lo fui escalando de a poquitos Voice One Two Three cuando lo empezamos era un negocio pequeño durante el primer año no facturamos más de 20 mil dólares en total si yo hubiera ido con Voice One Two Three como negocio y se lo hubiera presentado a una aceleradora tradicional o a un inversionista tradicional el feedback que me hubieran dado muy probablemente es ese negocio es muy pequeño tienes que hacer algo más grande tienes que pensar más grande cámbialo afortunadamente no hice eso porque es un negocio que le toma tiempo crecer y hoy en día pues ya afortunadamente estamos creciendo más rápido de lo que nunca antes hemos crecido pero quiero también traer eso a Colombia la idea de crecer negocios sin que necesariamente requieran de inversión de capital una especie de educación o aceleradoras en donde la gente no se la pase aprendiendo cómo hacer un pitch frente a un inversionista para que te dé dinero sino mejor cómo puedes aprender a hablar con tu cliente para que tu cliente te compre más para que tu cliente te pegue más para que tu cliente se quede más contigo entonces si les llama la atención sobre todo a los que quieren emprender si van a la página de Torre Negra Labs hay un link que dice For Entrepreneurs y ahí hay un formulario si les interesa llenen ese formulario y si encontramos suficiente tracción si hay suficientes personas interesadas en ese tipo de esfuerzo es posible que ejecutemos un tipo de academia de emprendimiento una especie de universidad para emprendedores donde les enseñaríamos todo lo que a personas como a mí nos tocó nos tomó años estrellarnos contra la pared para aprender torrenegralabs.com la parte que dice For Entrepreneurs y con eso es todo muchísimas gracias espero no haberlos aburrido y no sé si seguimos con sesión de preguntas y respuestas o bueno a las 2 de la tarde aquí voy a estar respondiendo preguntas en referencia a emprendimiento en este pabellón si mal no estoy en esta zona entonces si alguien quiere que les dé ideas o que les responda preguntas en referencia a lo que hemos hecho será un placer respondérselas muchas gracias nuevamente